Este capítulo de Oseas, número 6, por un lado es un hermoso llamado al arrepentimiento. Por otro lado, el profeta presenta denuncia de la inconveniencia y de la iniquidad del pueblo. Hay dos versículos que ciertamente están entre los más hermosos de la palabra de Dios, y esos dos versículos contienen profundas verdades. Uno de ellos es el versículo número 3, y dice lo siguiente, Oseas no está hablando del conocimiento teórico, aunque la teoría es muy importante. Aquí el profeta está hablando de un tipo específico de conocimiento. Es el conocimiento que salva. Y solo hay un conocimiento que salva. Es conocer al Señor, conocer su carácter, conocer sus providencias, conocer el modo como Él cuida de su pueblo. Has pasado tiempo conociendo al Señor. La mejor fuente es la Sagrada Escritura. El otro versículo impactante es el número 6, y dice, El profeta presenta dos palabras importantes que, digamos, encierran significados y prácticas esenciales para el cristianismo. Y esas palabras son misericordia y conocimiento. Mientras que la misericordia es la religión en la práctica, el conocimiento es la guía de conducta adecuada. Sin estos dos elementos básicos, la religión tiende a ser mera forma vacía y puede caer en puro formalismo, algo que, en verdad, no agrada a nuestro Dios. La oración de hoy es para pedir a Dios que practiquemos la misericordia y que busquemos el verdadero conocimiento. Querido Padre Celestial, ayúdanos a vivir de manera misericordiosa con todas las personas, así como Tú eres misericordioso con nosotros. Y ayúdanos a buscar siempre el conocimiento que salva. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén.